El Ayuntamiento de Manilva sigue apostando por la ayuda a los comercios locales y lo hará con diferentes rebajas de impuestos correspondientes al año 2020 con el fin de que ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 puedan en cierta medida ver algo más desahogada su economía. Desde el Ayuntamiento de Manilva ya se aprobó un paquete de medidas de calado económico destinado a apoyar a los establecimientos comerciales en la crisis sanitaria del COVID-19. Estas serán ampliadas en los próximos días con bonificaciones de hasta el 100% de la tasa de ocupación de vía pública, la eliminación de tasas de las licencias de apertura en el año 2020 y subvención del 20% del IBI de los establecimientos comerciales que han tenido que cerrar sus puertas en esta crisis. De este asunto nos hablaba ayer también el alcalde de la localidad, Mario Jiménez, que visitaba las instalaciones de RTVE Manilva en el estreno del programa Hoy Contamos Con. La reducción del 30% de los recibos del IBI de las personas y familias que hayan tenido dificultades y la reducción de un 20% de todos los locales cuyos explotadores sean los mismos dueños y cuyos explotadores hayan llegado a una quita con su arrendatario. El arrendador y el arrendatario se hayan puesto de acuerdo, haya tenido una quita, se van a favorecer también de ese 20% de los locales, va a hacer a todo el mundo. Vamos a suprimir totalmente, si no totalmente porque la ley no nos permite, pero por lo menos en un 95% la ocupación de tasa de vía pública. Creo que son medidas importantísimas. Tanto el primer edil como el concejal de comercio Francisco Becerra quieren mostrar públicamente el apoyo a este sector convencidos de su capacidad y servicio para volver muy pronto a la normalidad. Gracias. 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 Gracias.